Gracias por su sintonía, pasemos con Diana Alvarenga quien nos dice por qué es tan importante agregar el plátano a su dieta. ¿Sabía que el plátano tiene grandes beneficios para su salud? Es por eso que hoy estaremos descubriendo un poco más sobre las propiedades del plátano. Esta fruta contiene varias vitaminas, apreciables cantidades de sales minerales, hidratos de carbono, proteínas y materias grasas. Pocas personas conocen que el plátano es un excelente remedio natural contra la depresión. Para personas quienes tienen problemas de insomnio, el comerse uno o dos plátanos antes de acostarse le ayudará a dormir mejor. Además es una buena fuente de energía rápida, regula la hipertensión, mejora la artritis, calma el sistema nervioso, le ayuda a bajar de peso y es bueno para infecciones urinarias. Y si tiene un plátano bien maduro, hasta le puede ayudar con la diarrea. Y hasta aquí su minuto de salud. En nuestra página de internet estaré poniendo un remedio casero a base del plátano que le ayudará con el cabello reseco. Búsquelo bajo la sección su salud. Hasta la próxima.